Seguimos conservando para las generaciones futuras el Río Negro y es fundamental este tipo de obras, estas obras de tratamiento de todo el sistema de Viedma, no solamente el Viedma de hoy sino el Viedma de los próximos 20 años. Vuelco cero, ¿qué significa? Todo el reuso que se hace de este vertido, se hace enforestación, no vuelve al río y de esta manera con el Plan Castelo, no solamente con esta obra sino con otras 9 obras más a lo largo del Río Negro vamos haciendo esto, conservar para las generaciones futuras la calidad de nuestra agua y el cuidado del medio ambiente. Esto es lo más importante que tiene esta obra, además de ser una planta de tratamiento más para nuestra capital, nuestra querida capital. Esta obra en el marco del Plan Castelo que la hizo posible, constituye la inversión más significativa después del gasoduto de la región sur de la provincia. Una obra que se concibe en ese plan anunciado por el exgobernador Alberto Beretinec el primero de marzo del año 2018 en la apertura de decisiones de ese día de la legislatura de Río Negro, un plan de obra pública el más consistente y el más importante desde el punto de vista de la inversión pública que conozca la provincia en los últimos 20, 30, 40 años y que se caracteriza por lo que compartimos nosotros desde el punto de vista de lo que nuestra fuerza política alienta. Obras para que la provincia se integre, obras para que la provincia se desarrolle y no solamente desde el punto de vista del desarrollo fríamente económico sino desde una perspectiva de desarrollo mucho más integral en donde la cuestión del ambiente ocupa un papel superlativo. Esta obra cumple con esos requisitos. Es la obra de tratamiento de nuestras cloacas más importante de la provincia por su característica, probablemente también de la Patagonia, pues ni una gota del agua a la que se trata va a volver a nuestro río. Para nosotros los viedmenses que nos consideramos hijos del río, que nuestro río deje de recibir los desechos culacales aun cuando hayan sido tratados, es algo muy importante. Por lo tanto, estamos aquí para testimoniar en nombre de la comunidad el agradecimiento. Porque cuando se buscaba el financiamiento para esta obra tan importante, los distintos organismos internacionales y los distintos funcionarios nos decían que como Viedma ya tenía planta y esa planta tenía pensada una ampliación, no era factible hacer una planta nueva, sino que había que pensar en ampliar la planta existente. Y gracias al Plan Castelo nosotros pudimos, con ese financiamiento, poder definir lo que realmente queríamos y lo que la sociedad estaba demandando. Así que también es importante poner en valor el Plan Castelo en esa línea, en el que nosotros decidimos con esos fondos poder hacer lo que realmente nosotros queríamos hacer con la obra y no lo que por ahí nos planteaban los organismos de financiamiento internacional. Para nosotros recorrer la provincia con obras como estas. Son obras que hablan de una visión de futuro para una provincia grande. Porque son las obras más incómodas de financiar por su enorme costo y por su bajo rendimiento si uno especula electoralmente. ¿Por qué bajo rendimiento? Porque una vez que se tapan, los caños no se ven más. Solo vemos el problema de las cloacas o el problema del agua cuando está la carencia, pero una vez que está la solución, la tapamos y como debe ser, lo olvidamos porque ya hubo un gobierno que se ocupó de este problema que tienen todas las ciudades en crecimiento como las nuestras. Las grandes obras tienen que ver con esos compromisos que tomamos como sociedad y que garantizamos como proyecto político a partir de la decisión que tomó Alberto Beretígnec en su momento con el Plan Castelo.